Milena te aconseja Milena te orienta Milena te orienta Milena tu amiga Compartiendo un día más Milena tu amiga Milena tu amiga Milena Iniciamos con este gran programa Milena tu amiga Hoy tenemos un gran tema ¿Quieres saber cuál es? Milena se lo cuenta a continuación Vamos contigo Milena Mayorga Hola, hola, arrancamos semana Gracias por estar en Fidel Sintonía De Canal 12 y de Milena tu amiga Hoy vamos a hablar acerca de la sexualidad Pero sobre todo los límites de la sexualidad En el matrimonio Y en un matrimonio el sexo suele ser Un termómetro del amor Si funciona es un vínculo poderoso Y si no funciona Una fuente de distanciamiento Las relaciones íntimas de una pareja Van más allá de la mera conducta sexual El sexo revela partes escondidas de uno mismo Refleja espíritu y sentimientos Los límites de la sexualidad Dentro de una relación matrimonial Se refiere a lo que la persona está dispuesta a tolerar Y lo que no Y deben ser establecidos desde el principio Y reforzados cada vez que sea necesario Acuérdense que todo tiene que ser un mutuo acuerdo Y para el tema de hoy Me acompaña el pastor y abogado Jaime Ramírez Bienvenido licenciado Gracias También la licenciada Patricia Elizabeth Quesada Y es consejera matrimonial Encantada Milena Un gusto La licenciada Gladys Ortiz de Cepeda Un gusto para mí estar en el lado psicóloga Bienvenida licenciada Y don Jacinto Castellanos Él es consejero del Movimiento Internacional de Hogares Nuevos Qué bonito sea un movimiento De la Iglesia Católica Y bien Estamos hablando acerca de la sexualidad Y por ahí yo he escuchado Que dentro de la pareja dicen Y en un mutuo acuerdo todo es permitido No sé si será así o no Pero sí creo que una vida sexual plena Puede ser ese condimento para una relación de pareja La verdad sí Milena El matrimonio fue creado precisamente para eso Para que la pareja se disfrute La Biblia dice que unió a dos Un hombre y una mujer Para que se disfrutaran Para que hubiese deleite Realmente el acto sexual es para eso Para que la pareja goce De un momento de placer Un momento de deleite Y que ambos estén en mutuo acuerdo Y en mutua satisfacción Porque tienen que tener mutua satisfacción Pero hablemos de esa intimidad De la intimidad Porque realmente cuando Se hace una sola carne Al final pues una sola persona Por eso es que dicen que Es bien Es bien peligroso cuando alguien está en fidelidad Porque realmente ahí hasta el alma Hasta el alma dicen que Que pues que se junta Licenciada ¿Qué opina usted? Es correcto La verdad que sí O sea El hecho de cuando Dios habló De que serían una sola carne Es porque ya no más serán dos La Biblia habló de que Va a ser una sola carne Serán uno Entonces Cuán importante es Y cuán Cuán delicado es ese momento ¿Verdad? De ese momento En el que van a disfrutar De ese placer Y que Y que van a A estar dentro De lo que es La voluntad de Dios En ese momento Bueno y dentro del matrimonio Tanto el hombre Escuchemos bien Como la mujer Tienen Igual derecho A placer sexual Y para la práctica sexual Deben estar involucrados Además de los órganos genitales La mente y el corazón Y es por eso Que las mujeres Por ejemplo Como somos más corazón Y después vamos a hablar Con los caballeros Porque me las han puesto Mujeres Hombres y caballeros Por allá La mujer por ejemplo Si está enojada Ella no puede O está cansada también Bueno mira Dentro de los Esa parte Dentro de los factores Para que pueda influir En una relación sexual Los límites que pueden llegar Hay factores biológicos Como sería la edad Enfermedades terminales Cáncer, etcétera ¿Verdad? Diabetes Porque hay que comprender A la pareja En esas situaciones Como también Enfermedades psicológicas Como podría ser Los tríos La pornografía Todo eso que afecta Quieras o no La relación sexual Lo otro sería Ya en sí Master y Johnson Dice que Todo y cuando Estén de acuerdo Puede hacer la pareja De lo que quiera Pero Ahí viene Hay que respetar De cada quien Yo les digo Las parejas Tienen que respetar Su parte religiosa Porque algunas veces Dentro de las partes religiosas A veces hay controversia Por ciertas relaciones Sean Morales Rectales Hay controversia todavía Sobre esos temas Aunque algunas parejas Los practican Pero ahí viene Los sentimientos de culpa Entonces yo les digo Es decisión de ustedes Y es su conciencia Y de un mutuo acuerdo Pero si hay un sentimiento De culpa Entonces Hay una parte Que no está muy de acuerdo Que no está de acuerdo Entonces deben de estar De acuerdo los dos Así dicen los autores Master y Johnson ¿Verdad? Pero aparte de eso También Como les digo Es bien importante Que la juventud Ahorita reconozca El daño que se están haciendo A sí mismos Los núcleos familiares Debido a la poligamia Debido a los tríos Debido a la pornografía Porque esto hace Que la pareja Se estrela Emite Usando también aparatos Que puede llevar A más desviaciones Aparte de los aparatos También Existen situaciones Que nos pueden desviar Y hacerse desviaciones sexuales Que ya entramos En bestialismo Entramos en necrofilia Pedofilia Y etcétera Que nos puede hacer caer En una situación más grave Tanto al hombre Como a la mujer Así es Bueno Como decíamos al principio El picante Digamos De una relación Tal cual La pastora lo decía Si es que Dios Lo creó La relación sexual Para una mutua satisfacción Sin embargo Por años Ha estado presente El machismo Y también El elemento Que era solamente Solo para reproducción Hasta hoy en día Es que se le da A la mujer Pues ya un lugar Donde se le respeta Y también se le considera A la hora De sus necesidades Bien Hombre y mujer Por tanto Por tanto dice Dejará el hombre A su padre Y su madre Y se unirá A su mujer Y los dos Dice Formarán una sola carne Ojo El sexo No es hedonismo El problema es Cuando lo enfocamos Solo en el hedonismo Y ustedes han tocado Dos puntos fundamentales Para que haya Relaciones sexuales Dios las autoriza Unica y exclusivamente Dentro del matrimonio No fuera del matrimonio Punto número uno Número dos Para que no sea hedonismo Que no sea solo placer Porque la juventud Piensa que solo es placer Andan con uno Andan con otro Otro y otra Y otra y otra Y de ahí devienen Las enfermedades Los problemas De transmisión sexual Afecta tu psiquis De por si Afecta tu psiquis Tu alma se conecta Con todas las personas Que has tenido Relaciones sexuales Por eso dice Por tanto dejar al hombre A su padre Y a su madre Y se unirá A su mujer No a sus mujeres Dice A su mujer Y los dos Formarán una sola carne Entonces ahí Quita el hedonismo Y mete un aspecto fundamental El señor Que se llama Sentimientos y amor Entonces la ausencia De sentimiento y amor Que es hedonismo Solo es placer Nada más Entonces Para que el matrimonio Sea un matrimonio Autorizado Ante los ojos de Dios Pues primeramente Tiene que haber Eso El elemento amor Y el elemento Del concepto De familia En ausencia de esto Pues evidentemente Puede ser cualquier cosa Menos matrimonio Ni relación Cuando los hombres Se comenzaron a desviar Y el apóstol Pablo Les estaba predicando A los corintos Que era una Sociedad Eminentemente Influenciada Por los principios Griegos O sea Pero era también Un puerto Entonces había Muchas culturas Exactamente Pero la influencia Mayor era La influencia griega Entonces Todos habían escuchado El cristianismo Se habían convertido En sus malos caminos Y aunque antes Tenían ellos Relaciones sexuales Por aquí Era un sodomismo Pero cuando llegan Al cristianismo Cambian su estilo De vida Pero algunos Pero algunos No habían entendido El concepto De matrimonio Entonces Pablo Les dice A causa de la fornicación Dice Es mejor que se casen A que se estén quemando Pero el que esté soltero Quédese como está No se case Y el que esté casado Manténgase en el matrimonio Pero el que no dice Que se abstenga Pero el que está Teniendo relaciones sexuales Y no está casado Es mejor que se case A que se esté quemando Entonces ahí está la regla La regla de oro es Que es fundamental Estar bien Ante los ojos de Dios Y las personas Que se casan Ojo Esto es bien importante Para los que nos están escuchando Cuando se casan Ahí Encuentran La benevolencia de Dios O sea La bendición de Dios En el matrimonio Previo a esto Pues claro Va a tener bendición A lo mejor No nos falta el alimento Pero escasamente Pero cuando ya uno se casa Creo que todos los que nos hemos casado Hemos visto la provisión de Dios Cada vez que un niño nace Y así sean cinco niños Siempre va a haber provisión de Dios Si hay matrimonio Y si hay bendición de Dios Pero si no hay bendición de Dios Y solo están en fornicación Y nunca se han casado Pues la van a ir pasando Pero no van a tener Completamente la bendición de Dios Que en el matrimonio Así que ya es la especialidad Pues usted aconseja Muchos matrimonios Además ¿Cuántos años ya de matrimonio? 35 Con Linda 35 Bien Puede haber un matrimonio Realmente donde el amor Prevalezca Y como les decía El sexo es el condimento Pero si un matrimonio Está basado nada más En lo sexual Y lo demás falla Realmente es bien difícil Que permanezca Es cierto El comportamiento De los matrimonios Jóvenes Versus los matrimonios maduros Ha habido una evolución Vamos evolucionando Y por lo tanto Vamos aprendiendo también De las experiencias De la sexualidad O del sexo ¿Verdad? Caso concreto Una mujer Que llegó con algún tabú Al matrimonio Y que Eso de tomar iniciativa Según ella cree No es correcto Entonces eso ya Compienza a generar Problemas en el matrimonio Entonces el hombre Porque el hombre También Pero también le gusta Sentirse deseado al hombre Exactamente Dice que en el matrimonio Pues que la mujer A veces también Tiene que tomar la iniciativa Uno de los temas De los matrimonios Es la sexualidad Y eso nos preparamos Para Porque hay de diferentes casos Resulta que La mayoría De los fracasos Son dos factores El económico Y la sexualidad Lleva al fracaso Al matrimonio Cuando no hay Complementariedad Ejemplo Voy a recordar Un caso concreto Sin mencionar A los pecadores ¿Verdad? Se acerca El matrimonio Y dice Nosotros ya no tenemos Reacciones sexuales Desde hace Tres años Que bárbaro ¿Verdad? Le digo Eso no puede ser Era un matrimonio Bien conformado Bien conformado Entre paréntesis Y comienzan a decirse ¿Por qué no? Y resultó Porque al final Eran simplemente Egoísmo De ambas personas El egoísmo Es el factor De no darse A la otra persona Es importante Dentro del matrimonio Porque el amor El amor No solo es Satisfacción sexual Es uno de los factores Pero si es importante Para mantener el amor Es lo que yo le decía Entonces para mantener Ese calor Lo más importante Quizás es que Ambos No solo teoría ¿Verdad? De volver a calentarse Los motores Fíjese cuando nos ven A nosotros Con Linda Agarados de la mano Y así en ambientes De que fuera ¿Verdad? Dice Y se me quedan ¿Y ustedes cuántos años Tienen de casado? Y se quedan extrañados ¿Verdad? Porque nosotros Nos apapachamos ¿Verdad? Nos calentamos Como decimos En los jóvenes ¿Verdad? Así es Usted puede ver eso En la marina de matrimonios Maduros No se abrazan No se dan un beso No tienen expresión Y eso Es sexualidad también Eso no solamente Y usted licenciada Hablaba que por ejemplo Había que entender A la pareja Si estaba padeciendo Una enfermedad Pero creo que La relación sexual No solamente Se basa en lo genital ¿Verdad? Sobre todo Digamos en los hombres Que tengan algún problema De eyaculación precoz O de erección Que se yo No solo es genital Va más allá Va la comprensión De la pareja Tanto del hombre Y la mujer Como decía él El amor Los detalles La seducción Tanto del hombre Como la mujer Y buscar ciertas Alternativas Cuando hay algún problema Inclusive un parapléjico Hay otras alternativas Que pueden gozar sexualmente No necesariamente Aunque no haya coito Penetración Se puede gozar Entonces Todos esos son factores Que influyen psicológicamente En la pareja El decirte quiero Lo financiero Las expresiones También el lenguaje También el lenguaje articulado Las mujeres Tenemos un lenguaje Más seductor ¿Verdad? A veces no con palabras Decimos Pero dice Ah mi esposa quiere algo Porque cierto gesto ¿Verdad? Manda señales Manda señales Y los hombres también Entonces Debemos de ponernos En comparación Que ambos Debemos de pedir De los mismos lados Tanto la mujer Necesita estimulación Como el hombre Expresar Hablar Comunicarse Elogiarse Amarse Pero generalmente Estamos criticando Solo pasamos criticando Señalando Es que él tiene la culpa Por eso yo le recomiendo A mis pacientes No es que esté vendiendo Libros ni nada Pero es un libro Bien especial Del doctor Kevin Lehmann Que se llama Música entre sábanas Que descubre los secretos De la intimidad sexual Aquí dice Cómo De una forma psicológica Ayuda a que la relación sexual Y no solo sexual De todos los aspectos Lo moral Lo emocional Lo psicológico Influye a tener Aquella paciencia A veces hombre O a veces la mujer Para poder decir Estaré fallando Señor yo O será él O buscar ayuda En un momento dado Pues ahí están ustedes Estamos los psicólogos Y todos En un momento dado No se puede Porque por eso Por no tener humildad Es que los matrimonios Se rompen Yo me voy a ir A una pausa Y regresar Quiero que platiquemos Acerca de la manipulación Que a veces se hace Con la sexualidad Dentro del matrimonio Que se ocupa Para manipular Ya ven Esta tarde Estamos hablando Acerca de los límites De la sexualidad En el matrimonio Y bueno Cuando estábamos En los comerciales Platicábamos De que es muy importante La comunicación Y sobre todo Que sea franca Porque las situaciones De la vida diaria Se reflejan realmente En esa comunicación Y además de ello Que nosotros necesitamos Decir qué nos gusta Qué no nos gusta Y vamos a entrar Ya en la cuestión De poner límites Yo decía Algunos manipulan Con las relaciones sexuales Es decir Si tú no me das esto Tú no haces esto Conmigo Entonces lo voy a ir A buscar afuera Así son de malos Los hombres Bueno no Es un decir Pero si Hay casos Licenciados Si hay casos reales En los cuales A veces las mujeres Quieren tener relaciones Sexuales Con un sentido económico Alguna loción Un perfume Un carro Zapato O el hombre quiere Para más permisos Para ir a Que se yo A jugar Supuestamente O dicen En mi casa Busco en la calle Lo que no hacen En mi casa A ludificar Ajá Y entonces Todas esas teorías Son falsas Cuando todo puede hacerlo En su casa Puede gozar Con la comunicación Con el amor Con la seguridad No por qué buscar En la calle Lo que se tiene En la casa ¿Dónde hacen? Pero qué pasa Entonces no hay comunicación No hay comunicación Y aparte de eso No hay una fidelidad Por eso es importante La parte religiosa De la fidelidad Hacia su cónyuge ¿Verdad? Porque por qué buscar En la calle Hablar Dialogar Y si no Entrenar Si ahora hay tanta información Para todo Pues ya en el sentido Ya cada quien En decisión Yo les digo Porque a veces me dicen Licenciada ¿Hago esto o no lo hago? No le doy Yo no soy la que voy a decidir Son ustedes dos Que se tienen que poner de acuerdo En qué van a hacer Cómo lo van a hacer Porque algunos me dicen Ya me puedo el Kamasutra Pero tal cosa no puedo ¿Verdad? Lo hago o no lo hago Es que no es mi culpa Son sus valores Son sus principios ¿Verdad? Lo que le va a hacer decidir Si hacerlo O no hacerlo Definitivamente La comunicación Es bien importante En la pareja En el matrimonio Muchas veces Casi siempre Si no es uno Es el otro El que se vuelve bien callado En el momento sexual Es bueno expresarse Es bueno decir Lo que te gusta Lo que no te gusta Casi siempre las mujeres Tendemos a ser Bastante recatadas Y no queremos Expresar Lo que nos hace sentir bien Y lo que no nos gusta También Entonces Es bien importante Entender Que mi esposo Es mi amigo Que mi esposo Es mi Es mi Es mi Es mi marido Que mi esposo Si lo quiere llamar Es mi amante Como lo quiera hacer sentir Pero yo quiero Que él sea todo para mí En el momento Que estoy ahí Porque si no Entonces vamos a entrar En esos detalles Que yo voy a desear Cosas de afuera O el hombre Que por lo general Comienza a cuestionar Y a como tú dices A manipular ¿Qué es lo que el hombre quiere? ¿Cuáles son los errores Más frecuentes Que cometen las mujeres Por lo cual los hombres Callar Los hombres también Pues van afuera Las mujeres realmente Exactamente Además de callar Fíjese bien Se expresan De una manera diferente Ese Por ejemplo No atiende No se muestra Más afectiva Es una manera concreta Siempre está con dolor de cabeza Dice usted Baje la autoestima del hombre Por ejemplo Baje la autoestima del hombre O sea Mire Usted quiere que un hombre No le funcione Comiéncele a decir De todo A criticarlo A criticarlo Mira no te bañaste hoy Mira que feo O sea No necesito decírselo O sea Las mujeres somos más inteligentes De lo que usted se imagina O sea Mira mi amor Bueno usted acérquese Claro Usted acérquese a su marido Y dígale Mira mi amorcito Crees que nos vamos a bañar juntito Ay Vente algo Pero no le diga Mira que choco te ves Que horrible Que asco me das O sea Como el hombre Va a querer tener en ese momento Una relación Exitosa Y tal vez En la mañana en la oficina Le se van diciendo otra cosa Cuando vaya la secretaria O quien andaba en la calle O hasta la misma empleada Le puede estar diciendo Que guapa amaneció usted ¿Me entiendes? Cosa que la expresión de su esposa No lo esté escuchando Recuérdese Milena Que en el ámbito espiritual Satanás va a ocupar cualquier cosa Para que mujer o hombre Desvíen sus oídos A Eva le hablaron en el Edén Desvíen sus oídos O sea No tenemos que prestar nuestros oídos Si lo bonito que yo quiero escuchar Me lo dice mi esposo No necesito que nadie más me susurre El tanque emocional va a estar lleno Claro Mi autoestima Y el tanque sexual También tiene que estar lleno Es decir Y entender que las mujeres Somos diferentes a los hombres Es decir El hombre también tiene que seducir A la mujer Licenciado de otra forma Las mujeres somos auditivas Claro El hombre es visual Es que el hombre es visual La mujer es auditiva Lo que decía aquí la licenciada Es lo correcto Hay maneras de seducir al hombre La comunicación La autoestima también de la mujer Porque si no tiene autoestima No es capaz de decirle al hombre Porque dice Él es el que paga Yo no pongo lo económico Así de ella Enseñora a mi consultorio Le dio su autoestima Está baja Usted tiene los mismos derechos Si son una sola carne Los mismos derechos Y en el hombre no En el hombre como es visual Por eso a veces Las mujeres también Tenemos que arreglarlo un poco Y ahí entra un montón De factores psicológicos También A verse Porque no hay mujer fea Mujer mala arreglada Le digo yo Proverbios Proverbios nos enseña Que Dios le dice A los matrimonios Alégrate con la mujer De tu juventud Dice Como tierna Amada Y preciosa Gacela Y sus caricias Te satisfagan En todo tiempo Más adelante El apóstol Pedro Le dice A la iglesia Le dice Que traten A la esposa Como vaso Más frágil Que significa Como vaso Más frágil Es enamora A tu esposa Trátala con cariño Con cuidado Con ternura Con amor Con aprecio Porque eso es lo que La mujer aprecia Porque si algo hizo Dios Es que a la mujer La hizo diferente Al hombre Y hay una característica Cuando Dios hace al hombre Al hombre lo hace Fuera del Edén Y a la mujer La hace dentro del Edén Primera característica Segunda característica O sea que nosotros Pueden encontrar el paraíso Exactamente Somos el paraíso Quiero agregar algo más Para que vean Como Dios hizo Deferencia Cuando hizo a la mujer Al hombre lo hizo De materia muerta A la mujer la hizo De materia viva Al hombre lo tomó Del polvo Le sopló Y le dio vida Pero cuando vio Que el hombre Había contado Todos los animales Y le había puesto Nombre a todos los animales Y vio que para él No había ayuda idónea Dice que lo puso A dormir Se registra La primera operación La primera cirugía De la historia La primera cirugía Le sustrae una costilla Y de la costilla Le hizo De materia viva Le hizo la mujer Y le hizo la ayuda idónea Y qué significa la ayuda idónea Aquí viene lo maravilloso ¿Qué significa la ayuda idónea? Es que la mujer Piensa opuestamente al hombre Por eso Muchas veces No se van a entender Porque el hombre Quiere que la mujer Piense como él Y eso nunca va a suceder Los que me están oyendo Hombres Nunca va a suceder eso Y mujeres Nunca tampoco piensen Que el hombre Va a pensar como ustedes Porque no es así El hombre es Un poco más práctico La mujer tiende a ser Un poco más emocional En algunos Complicada En algunas esferas En otras esferas La mujer es práctica Y el hombre Es emocional ¿En qué puede ser emocional El hombre? Cuando recibe el salario Se emociona Y la mujer está pensando En los gastos del hogar En el recibo de la luz En la comida Y aunque haya comida Siempre es el problema La mujer dice Vamos al súper Pero hay comida Y se le pone Sí, pero yo estoy pensando En la semana que viene Entonces Eso es lo maravilloso Eso se llama ayuda idónea Entonces ¿Qué es el trato más frágil? Es tratar A esta mujer Y guardarse fidelidad Significa Tratarla todos los días Con amor Porque hombre No es aquel Que seduce una mujer Diferente cada noche Hombre es aquel Que seduce la misma mujer Por el resto de su vida Qué bonitas palabras Eso es Eso es lo que necesita Una mujer Y fíjese que Pero, perdón Pero además de esto Una mujer necesita No solamente un amigo Un amante Un novio Un esposo No solamente Esos cuatro Cuatro esferas Que representa Va a haber momentos Que el esposo Va a ser Como Digamos Como el Soporte de padre Muchas veces Incluso hasta de la mujer Porque si algo le encanta Una mujer Es sentirse protegida Y si una mujer No se siente protegida Y está con un hombre Que no se siente protegida Mejor Lo más seguro Que esa relación No va para ningún lado Porque si algo quiere una mujer Es que un hombre Es que un hombre tenga seguridad Y que lo que espera Una mujer De un hombre Es que actúe Como hombre No como niño Interesante Ahora El ámbito sexual Como decíamos A veces Pues el hombre Entonces no tiene O está viendo cosas Dígame una pornografía Está consumiendo Mucha pornografía Esto le entra ¿Verdad? Le queda En la mente Estas imágenes Esta impresión Le da quizás pena Por la falta de comunicación Exteriorizarle a su mujer Qué le gustaría ser Qué no le gustaría ser Sus fantasías sexuales Entonces El problema es que Si hay una pena Es porque no está siendo Transparente Pero llega un momento Milena Que cuando mucha pornografía Yo he tenido muchas parejas Con pornografía Hombre más que todo El hombre Resulta que se Se viene una disfunción sexual Llega un momento Que ya no tiene Ejaculación Como se debe Solo por masturbación Y solo viendo la pornografía Ya cuando es con su esposa Ya tiene problemas Porque hay un bloqueo psicológico Y lo otro Es que quiere comparar Acuérdese que todo Eso es ficticio La pornografía es ficticia Es que quiere comparar La pornografía Con la realidad de su hogar Y ahí es donde vienen Los traumas sexuales Tanto para la mujer Como para el hombre Y hay necesidad A veces de ayudarle Psicológicamente O a veces hasta Con medicamentos Para mejorar La calidad sexual De la pareja En el momento Por eso es bien importante Que el joven De este joven Vaya cuidando Eso de la pornografía Porque después puede tener Ejaculación precoz Impotencia sexual Y un montón de factores Que les pueden afectar La realidad sexual Y el verdadero goce Que es Sin ninguna cosa De esas Hay algo complementario A lo suyo Pero voy más allá De los sentimientos De nosotros Los esposos Cuando uno ama A su esposa La esposa responde De igual manera Porque a la mujer Le gusta sentirse amada ¿Sí o no? Claro, por supuesto El amor con amor Se paga Y una parte De ese amor La sexualidad Que yo estoy insistiendo En ese tema Entonces ¿Qué sucede? Cuando ella se siente amada Responde Pero es humana Como todos nosotros Se cansa Se enferma Entonces Ahí viene la participación De nosotros Los hombres también A decir Bueno, mira Ayudar En el lugar ¿Entiendes? Es que eso se va Se va consiguiendo Te voy a hacer un mensajito Exactamente Se va consiguiendo En el camino ¿Verdad? Ese es un caminar Te voy a llevar de shopping Sí Y ahí va a agarrar energía Sí, porque la fatiga La fatiga influye En el sexo horriblemente Claro La fatiga La fatiga funcional Perdón, doctora Pero la fatiga se puede Aliviar con shopping Con ir a shopping Con un café No Con un buen baño Con un buen baño Y un masaje De parte de su esposo La fatiga se quita Uno diez minutos Dame diez minutos Nos bañamos O nos damos masaje Los dos Es rico Después de estar una tarde Tal vez barriendo Trapeando Que se yo Entonces es bien importante Porque a veces la fatiga Es bien importante Pero es la disposición Los estímulos Pero es la disposición Los zapatos Y la disposición Los zapatos del día Siguiente No, porque no es comprar amor Ni sexo Los estímulos Es que fíjate De repente llega tu pareja Tú ves que llega cansado A lo mejor tú trabajas también Pero de repente tú llegaste primero Ya te relajaste Ya te bañaste Y tú dices Bueno Que venga rápido Porque estoy grave Pero el marido llega cansado A lo mejor llega estresadísimo Tuvo un problema El tráfico El tráfico En qué momento El hombre Bueno, aunque el hombre es visual Y responde más rapidito Claro Pero el hombre es demasiado estresadamente cansado Y muy estresado Bien difícil Uno va a querer que actúe rápido Pues Entonces Hay medidas como O hay maneras como uno puede dar esos estímulos ¿Verdad? Con mucha sabiduría Aún hasta la palabra del Señor Nos dice La mujer sabe Edificar la casa Y parte de la edificación de la casa Es también saberse edificar En la parte del sexual del hogar Pero al final yo creo que Bien limpita Bien Que la comunicación Bien dolorosa Los hombres Y con el vestuario que el hombre más le llama Exacto El que más le llama ¿Por qué? Porque hay momentos en que el hombre Bueno Necesita no muchos estímulos Vea visuales Pero hay momentos en que Si llega demasiado estresado Pues entonces Póngase las pilas Póngase lo mejor ¿Verdad? Y tendrá buenísimas respuestas ¿Verdad? Y será con su pareja ¿Qué mejor estímulo Que estar con el hombre Que Dios le ha dado? O sea ¿Qué mejor Lo que decía el licenciado El matrimonio Dios lo dio para eso? Que quizás Como las mujeres en este caso Por lo de la fatiga Que usted está diciendo Que no hay cero excusa Porque es donde hay que caminar Esa extramilla Es decir Donde hay que tomarse un cappuccino Que se yo Porque al final No es excusa Por el cual el hombre Va afuera a buscar otra cosa Porque el hombre Si es más sexual Que la mujer Entonces Es donde la mujer Ahí tiene que ser más Es que Milena Deben de comprender Las mujeres Debemos de comprender También que el hombre Es sexual Hasta que se muere El hombre es sexual Hasta que se muere Por eso dicen Hay tanto Con todo respeto Dicen viejos verdes Pero no El hombre es sexual Hasta que se muere Entonces la comunicación Debe ser asertiva Así como decía la licenciada Hacer críticas Por lo menos De que entre el hombre Que ella es O nosotros las mujeres También Cuando éramos novia Camisones ralitos Lindo Y después Con los grandes hoyos Y todos los más viejos Y al hombre decirle Mi amor Porque no nos lavamos los dientes Como decía Nos bañamos O nos perfumamos Complementando lo suyo La mujer es fácil Con proceder al hombre Solo son tres cosas Fíjense Pero malentienden la religión Y dicen Es que no Licenciada Yo ya no quiero tener relaciones Con mi esposo Porque desde que me metí En la religión Yo me he casado con Dios Y a veces hay equivocaciones La mujer le debe servir al hombre Hasta donde él pueda Pues ambos puedan hacerlo Porque a veces Se equivocan Con ese aspecto Y entender Con que se alegró Sara Cuando le dijeron Mirabas a parir un hijo Y la mujer Lo primero que dijo Tendré deleite Dijo la mujer O sea A los noventa y pico de años La Sara estaba Emocionadísima Iba a gozar otra vez O sea Es que mire La relación sexual Fue creada Para que la disfrute En pareja La disfrute En pareja Dentro del matrimonio O sea Dentro Y así bien en claro Lo decimos Dentro del matrimonio Para que ustedes Realmente estén en el orden Divino de parte de Dios Y entender Verdad Que La relación sexual No es libertinaje También Correcto O sea Eso es bien importante Tiene sus reglas Dios no le agrada La fornicación Que aclaremos Si hay personas Que están escuchando Y están en fornicación Quiero decir Que están en enemistad En contra de Dios Por eso dice Santiago 4.4 O almas adúlteras Hasta cuando seréis Amigos de este mundo No sabéis Que la amistad Con este mundo Es enemistad En contra de Dios Y mire pastor Y quiero aclarar Y quiero aclarar algo más Y ahí Aunque están en fornicación Allí nunca va a haber bendición Y se los digo yo Que en mis días de mi juventud Cuando andaba en esos caminos Nunca vi la mía Hasta que me casé Y cuando me casé Entonces entendí Cuál era el plan de Dios Para mi vida Y cuando me casé Finalmente Entonces vi Finalmente Que llegó la mano De Dios A mi vida Pero mientras esto No sucedía Siempre anduvo en escasez Ganando bien A ver Se va a recibir La bendición de Dios Dentro del matrimonio Exactamente Fuera del matrimonio Le quisiera decir Una cosa que sucede Actualmente Actualmente Hay mucha controversia Con respecto a ciertas Relaciones sexuales En pareja Cuando son a veces Cristianos y evangélicos Me lo han dicho Que hay pleitos Y luchas Que si es bueno No es malo Hasta donde puede El señor permite La iglesia permite Con respecto a relaciones Ya sean orales Rectales O otro tipo de posiciones Como menciona El kamasutra Hasta donde La religión Llega a afectar O llega a ayudar O hasta donde Es el consejo sabio Para estas parejas Aquí está el punto Bien interesante Y esto es universal No solamente la religión Porque cuando hablamos De religión Quizás creemos Cuando hablamos de la Biblia Creemos que estamos Hablando de religión Y eso es una ignorancia Supina Hablar de Jesús Y hablar de la Biblia No es hablar de religión Porque Jesús no es Ni religión Ni la Biblia Tampoco es religión ¿Verdad? Entonces quiero dejar Bien claro ese concepto Ahora Dios establece Que hay cosas naturales Dice que el hombre En Romanos 1.18 El hombre habiendo conocido a Dios No le dio gloria como a Dios Sino antes le dio gloria a los animales Por eso dejó el hombre El uso natural de la mujer Y se encendieron en sus lascivias Se acostaron hombres con hombres Y mujeres con mujeres Y que es lo natural Tener relaciones Tener relaciones por donde Dios Determinó Que hay relaciones Lo demás No es natural Bueno Con este comentario Nos vamos a un corte Hoy estamos hablando Acerca de los límites Sexuales En la pareja Ya vengo En el matrimonio Los límites de la sexualidad En el matrimonio Es el tema de hoy Y bueno Estaba ojeando El libro que usted ha traído Música entre las sábanas Y habla acerca De las fantasías femeninas Y yo creo que esto De las fantasías Es cuestión de comunicarlas De hablarlas De platicarlas Y creo que esto Lo que hace Es que Como que incluye Ese mundo irreal Y lleva a otro nivel La comunicación De la relación Sin embargo No todas las fantasías Van a poderse cumplir Y que ahí es donde Vamos a entrar En los límites Porque un hombre Puede tener una fantasía De hacer un trío Pero no entra En los límites Entre los morales Morales De el matrimonio Y entonces también Hay unas que no se van a poder cumplir Pero por ejemplo Hay fantasías Que se vestían De enfermeras De doctores De militares De pilotos Si les gusta Esos hay estudios psicológicos Eso no es mentira Y es cierto A las mujeres Les gusta el uniforme Bueno Es que les ven la cartera Por los sueldos Entonces son Los uniformes Le llaman la atención A la mujer La mujer no Los olores A uno de mujer Le gustan Las candelitas Las flores Los aromas El aseo El aseo La limpieza Digamos usted En las parejas Que han tenido problemas sexuales ¿Cuáles han sido Los consejos Que le da Que realmente permite Que se reactive En primer lugar Que cada quien Se les ve Como tiene la autoestima Y se les evalúa Su autoestima En segundo lugar Cómo manejan Su inteligencia emocional Y lo primero Que les diga Dígame Las virtudes De su esposo Y después Dígame Sus defectos En ambos Ya después Ellos se complementan Tantos defectos Como virtudes La comunicación asertiva Y la inteligencia emocional Tanto del hombre Como la mujer Porque a veces Es que mi mujer Nunca me había dicho Lo que le ha dicho A usted Y a veces La comunicación Por la comunicación Pero entonces Si hay un bloque De la comunicación Es porque hubo una crítica Hubo algo Que paró Esa comunicación O a lo mejor Se acaban de conocer No O porque a veces Mire Por la misma fatiga Que a veces Decimos cosas Por eso es que dicen Hay que hacer la huida Cuando uno esté enojado Hay que irse Hay terapias Yo le digo Si usted está enojado Con su esposo Váyase al baño Y allí en el espejo Dígale lo que quiera Pero cuando le diga Mi amor Si mi amor Ya voy Aunque acaban de pelear El hombre que hace la huida Se va a caminar al parque Y regresa Ya le regresa más tranquilo Pero porque a veces Uno dice cosas Que no debe decir Cuando esté enojado Pero mire En el noviazgo Se platica Y se habla Y hasta se gasta El saldo Entero Ah pero es diferente El noviazgo Claro Porque este le encanta Se entra en el matrimonio Y entonces Que es lo que rompe Esa comunicación Porque Yo creo que los hombres Quizás Podrían ser un poco Más atrevidos Por lo cultural En hablar y expresar Un poco Llevar digamos El mando De la relación sexual Don Jacinto Si Y la mujer va entrando Después en confianza Por decirlo así Este es un Lo que voy a decir Es una propuesta De lo que hemos vivido Nosotros como consejeros Resulta que El hombre Generalmente Cuando ya alcanza Tiene reuniones Con su esposa Pareciera que Ahí terminó todo Y como ya lo consiguió todo Ya lo demás Ya no le da importancia Ese es un grave error Y se está dando En muchos matrimonios jóvenes En maduros Etcétera ¿Qué pasa? Cuando Cuando se cree Que se ha alcanzado A la meta De conseguir a la mujer Por decirlo así Entonces ya lo demás Ya no le tiene importancia Y eso es real Eso no me lo estoy inventando La monotonía Entonces viene y retrocede Se retrocede Se retrocede ¿En qué se retrocede? En el trato En hablarse En acariciarse Ya no sé Como antes Todo eso se hacía Para conseguirla O ya no Ya la conseguí Ya no necesito hacer Todo eso Ese es un grave error Un error Una limitación De la sexualidad Porque cuando Es al revés Ahora tengo que evolucionar Con mi esposa Ya están los hijos Y hay otros compromisos Hay que rebuscarse más Hay que rebuscarse más Sí, hay que rebuscarse más Y eso sucede En todos los matrimonios Pero sí Es de no dejar Y no cortar Esa chispa sexual Y sobre todo Creo yo Porque también No hay como educación Si no hay comunicación Peor no hay educación Entonces Es como Comprender Cómo funciona El cuerpo de su cónyuge Es comprender Dónde Es que Se responde Es desconocerse Y solo nos vamos a conocer En la intimidad Porque no hay otra forma Definitivamente Y todo Se basa Es el lenguaje no verbal Exacto Y en la estrategia En la estrategia Y en la sorpresa Dos cosas La estrategia Y la sorpresa La estrategia es Que lo comienzo A planear desde aquí Cómo la voy a tratar Hoy en la noche Que llegue Y la sorpresa ¿Dónde? En la cocina En el patio Sin quemarse Usted está diciendo Algo bien sabio Usted está diciendo Algo bien sabio Les digo Los matrimonios Entran en monotonía Y ahí los dos Tienen la culpa Hay que cambiar La monotonía A veces irse ¿Por qué no? A un hotel Solas A un fin de semana Sin los hijos Porque a veces Uno anda con los niños Llevarle a la suegra O a la mamá A los hijos Acaba de decir Algo bien importante Y si yo algo Le agradezco muchísimo A mi esposa Porque las mujeres Llevan el 90% Digamos del matrimonio ¿Lo podemos decir así? ¿Tú qué opinas? Yo creo que sí Sí Sí, ok Confirmado Milena ya dijo que sí Ya le van a dar Los caballeros Ahí No, pero ahí es donde La sabiduría La sabiduría de la mujer La sabiduría de la mujer Juega un papel Bien preponderante En el manejo De la relación Y es la mujer La sabia En que va a llevar Al matrimonio A donde lo quiere llevar Al nivel que lo quiere llevar El hombre Al fin Es un hombre de estímulo Como tú bien lo decías Que responde a estímulos Bien rápidos Pero también Hay algo bien importante Entender que el hombre Es un ser de cacería Y si es un ser de cacería Significa que todo el día Está cazando Algo está cazando Entonces la estrategia A la mujer Que la case siempre Solo a ella No a otra Entonces esto es bien importante Y mi esposa Por eso Desde que nos cazamos Hasta este día Yo sigo enamorado de ella Como el primer día Me recuerdo que la vi En el tercer nivel De una universidad Donde estudiábamos Y desde entonces No se me olvida Esa mirada Y ese concepto Esa figura de ella No se me olvida Hasta este día Y la ha mantenido Y sigo enamorado de ella Como aquel primer día Que bonito No y es que Yo le voy a decir una cosa Cuando la mujer es sabia Y muy inteligente En entender Se esfuerza En conocer Cuáles son los estímulos Por lo cual Su marido va a responder Si es que solo Póngase lo que a él le gusta Es sencillo Y el hombre no necesita Que usted le diga Vení O sea Solo Dele los estímulos Y usted lo aprende a conocer Aúlla No solo Claro El hombre ya entra Con patada al pecho ¿Por qué? Porque ya Realmente Ya la mujer ha descubierto Esta doctora sí sabe Ha descubierto Ha descubierto Ha descubierto Cuál es el motivo O sea Qué son los motivos Qué es lo que a él Realmente le despierta En lo personal Yo sé lo que a mi marido le gusta Yo no necesito complicarme en la vida Yo ya descubrí Por dónde es la cuestión Por eso que le digo De que tienen que Esforzarse Por conocer Así es Su cuerpo Conocerse Porque cada cuerpo es diferente Su cuerpo Claro Conocerse Es que mire Usted no puede Usted no puede decir Él es mi esposo Y es mío Y yo soy suya Si ni siquiera lo conoce Es que no es el hecho De quitarse la ropa Milena No es el hecho Que vas a estar desnudo Eso no es conocerse El 100% del conocimiento Sino que le conoce Su gesto Su deseo Le conoce Lo que usted sienta Hasta lo que siente Yo bien sé Muchísimas cosas Que a lo mejor Mi marido las ha descubierto Hasta después Y yo ya me di cuenta ¿Me entiendes? Eso es Verdaderamente llegar Al conocimiento De lo que es tu pareja Ahora Todo eso es malo No Está dentro del marco de Dios Porque es el matrimonio Ahora Fíjense que yo creo que es importante Que los límites Si los pongan De mutuo acuerdo Y tiene que ir Muy de la mano De las creencias Sin embargo De la base moral Un grave error Que por nuestras creencias Y porque amemos a Dios Y le sirvamos Nosotros Pues no Complacamos al marido Que no hagamos la estrategia Como decían por acá Que no pongamos en marcha Porque todos los hombres Son diferentes Todos los hombres Son diferentes Y todas las mujeres Somos diferentes Por eso hay mapas Hasta Si hablamos de la sexualidad Hay mapas para ver Cuáles son Las zonas erógenas Hay el lenguaje no articulado La comunicación asertiva La inteligencia emocional La mujer es bien inteligente Emocional Los detalles Todo eso Tanto el hombre Como la mujer Deben ser asertivos Ya les dejamos un buen consejo Prepare Ahí ahorita el terreno Y cuando llegue Tómese su capuchino Y pómese las filas Y pómese las filas Les agradezco muchísimo Que me han acompañado Me recuerdo los límites Siempre hay mutuo acuerdo La comunicación Es la clave del éxito En un matrimonio Bye, bye